¿Y qué mejor que hablar de una película paraguaya? Me encanta esta película paraguaya porque tiene mucho de lo nuestro, pero aparte de todo eso, con actores paraguayos, un actor paraguayo en particular, la verdad que nos va a contar todo. Y es el protagonista, y lo tenemos a él, Fernando Abadíez. Pero qué honor, qué orgullo. ¡Qué placer! Te saludamos desde Asunción. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien. ¿Estás por Londres, no? No, no. No, actualmente estoy en Asunción. Ah, mirá, estás cerquita. Mirá, estás cerquita entonces, qué bueno. Por la pandemia nada más que estamos haciendo el contacto, ¿verdad? Sí. Yo vine para filmar una película justamente en febrero, y a dos días antes de que cierren la frontera y cancelen los vuelos, bueno, yo tenía mi vuelo un viernes y se cancelaron un miércoles, así que estoy todavía en cuarentena, me quedé en cuarentena acá en Paraguay. Y Nache, pero qué experiencia la tuya. Trajiste, bueno, en el 2008 él decide ir a Londres, luego de cerrar prácticamente un ciclo de realizaciones fílmicas aquí en nuestro país. ¿Qué, por ejemplo, plasmaste en el Supremo Manuscrito, esta película que vamos a ver en un cuestión de días nada más, el próximo sábado, 1 de agosto, por las pantallas del SNT? ¿Cuál es el toque londinense que le diste a esta película? Difícil identificar algo en particular, tal vez la forma de trabajo, ahora lo que estoy acostumbrado allá, es sencillamente, bueno, allá es como una industria mucho más grande, más profesional, entonces, la mayoría de las veces sencillamente te convocan sobre la hora, vos llegás y haces tu trabajo y te vas. En Paraguay nos tomamos un poco más el tiempo, ¿verdad? De juntarse, ensayar, leer y va, como si se toma más tiempo. Entonces, para mí fue, obviamente, que si uno tiene el tiempo, siempre eso es ideal y se disfruta mucho más, así que para mí fue muy agradable, muy agradable, porque también hay tiempo de socializar con los demás compañeros y especialmente cuando uno no ve a ciertos compañeros durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy lindo, allá estoy un poco más acostumbrado a llegar a hacer mi parte y chao, ¿no? Bueno, ver a Paraguay me imagino que habrá sido algo tan grato, ¿verdad? Irse, volver, ¿verdad? Y recordar más que nada, aparte de nuestra historia, de lo que contiene esta película también, porque tiene mucho de Paraguay. Claro, y bueno, en realidad se centra en el manuscrito, en el libreto original de Yo al Supremo, que es prácticamente la obra cumbre de la literatura paraguaya en manos de Augusto Ruabastus. ¿Con qué se va a encontrar la gente que, bueno, el año pasado no tuvo la oportunidad de ir a los cines desde octubre y que va a poder tener la oportunidad en el SNT? Bueno, se va a encontrar con otra producción nacional más y eso de por sí es muy importante. Es una producción muy grande, muy grande, una película muy entretenida, muy buena, y si bien no hay un rigor histórico, no trata de algo específicamente de robastos en sí, sino que es una ficción, un thriller, sobre el manuscrito que se lo roban a un coleccionista, lo importante es el tema de fondo, que es justamente la herencia de la dictadura y cómo afectó eso a nuestra sociedad. Para mí, esta película tiene varios elementos muy valiosos. Uno de ellos es eso, que toca este tema de esa división que tenemos de qué es lo que dejó la dictadura y ese debate de gente que de alguna manera lo justifica y hay otra gente que no. Eso, por un lado, y que me parece muy importante que nuestro cine empiece a hacer eso y que empiece a hacerlo incluso más directamente, como en el caso de otra película nacional que no llegó a estrenarse acá, que es Matar a un Muerto, amorda directamente ese tema. Eso me entusiasma muchísimo, tanto de esta película como del cine, que está empezando a tocar temas que tenemos que tocar. Aparte de eso, algo que a mí me agrada mucho es que la historia no se centra en Asunción, se centra en Encarnación. Si bien las locaciones filmamos tanto en Encarnación como en Asunción, en realidad la historia transcurre en Encarnación y se le da importancia a una ciudad que no es Asunción. Para mí eso parece algo pequeño, pero para mí es un gran avance. Y otro aspecto más que a mí me gusta y que espero que también se valore es el lugar que se da a los personajes femeninos en esta película. Hay varios personajes femeninos con mucha trascendencia y mucha importancia. Y eso no solo no es muy común en el cine nacional, sino en el cine mundial. Es una tendencia que está cambiando. Yo estoy muy contento, satisfecho y orgulloso de ser parte de una película que hace exactamente eso. ¡Qué genial! Fernando, una consulta. ¿Cómo te sentiste con tu papel principal, verdad? Siendo vos paraguayo, siendo vos actor, ¿verdad? Y demostrando también ese talento que tenemos aquí en nuestro país. Bueno, actuar es mi pasión. Es lo que más me gusta. Así que por supuesto que me sentí extremadamente feliz y principalmente porque esta película es mi primera producción nacional después de 10 años de haberme ido. 10 años después, recién yo tengo la oportunidad de trabajar en una producción paraguaya nuevamente. Así que para mí, esta película está muy cerca de mi corazón. Y bueno, pues es algo que agradezco muchísimo a Jorge Díaz de Bedoya, uno de los dos directores, el otro es Michael Kovic Jr., a quienes conocí a través de este trabajo y los aprecio muchísimo. Y bueno, eso, para mí es muy valiosa por esa oportunidad que representó para mí porque a partir de ahí empecé a hacer más cosas con Paraguay, que era algo que yo quería. Otra cosa que estuve trabajando también en una producción de Clotilde Cabral y Leti Fleita, que es El regreso de las sombras, para la TV próximamente también. Y también trabajé en esta última película que se hizo acá en Paraguay que se llama La lista, The List. Sí. Y la terminamos justito antes de que ocurra todo esto de la pandemia. Y son trabajos que están surgiendo justamente a partir de reanudar mis relaciones con Paraguay. Así que para mí el Superman Manuscripto es una película muy, muy importante en mi carrera hoy en día. Fernando, el haber compartido también con artistas nacionales, grandes referentes también, que con el paso de los años se van posicionando más también en la gente, como por ejemplo Andrá Cuatroqui, Javier Enciso, Nati Sosa Jovellanos, Luis Aguirre, Catria Costa, Claudia Escabone, Isari López, ¿no? Me olvido Rafael Alfaro. Exactamente. Con muchos de ellos yo ya trabajé antes, hace mucho tiempo. Bueno, un caso es Andrea Cuatrochi, estuvimos juntos en una telenovela hace muchísimo tiempo. Entonces la conozco bastante más joven. Claudia Escabone fue mi compañera en el estudio y así. Entonces el gusto de verlos nuevamente, trabajar de vuelta con ellos y también, como voy a decir, con nuevos profesionales. El hecho también de lo que es la vida, Fernando. En un momento dado, hacías declaraciones diciendo que actuación contigo prácticamente no iba a ser porque tu ser introvertido no te permitía. Y después, gracias a Tana Shembury, que te dio el empujoncito aparentemente obligado, te hizo cambiar de visión, ¿eh? Así mismo. Y eso no cambió mucho. Pero es tan importante descubrir cuál es la pasión de uno. Y hoy en día lo tengo muy claro. Es esto lo que yo quiero hacer. Fuera de eso, sí, sigo siendo bastante introvertido. Y es algo que siempre yo agradezco a Tana, ¿verdad? Que me haya hecho ver cuánto me gusta a mí esto, cuánto quiero yo esto. ¿Con qué se va a encontrar el televidente al ver esta película? Porque este fin de semana, creo, es el 1 de agosto. El próximo, sí, el próximo sábado. El próximo sábado vamos a encontrarnos por las pantallas del SNT. ¿Con quién se va a encontrar? Se van a encontrar con una película de la cual tienen que estar orgullosos. Es una otra película nacional. Hermosos paisajes, Paraguay muy bien representado, muy hermosa fotografía. Una fantástica banda sonora. Y una historia muy entretenida con temas que espero profundicen, que puedan debatir entre ellos. Lo mismo que debaten en algún momento los personajes ahí. Bueno, no quiero adelantar mucho, pero los personajes empiezan a debatir sobre qué tan graves son las cosas qué tan importante es una dictadura, cuánto daño hizo o no, si existe una justificación para eso o no. Ese es el tema, digamos, subyacente. Espero que la gente pueda notar eso y pueda debatir eso. Pero más que nada va a ser una película que les va a entretener. Y bueno, es un contenido más para disfrutar durante esta pandemia. Espero que la vean y la aprecian. Pero qué alegría, sinceramente. Nos llena de orgullo saber que algo tan postergado, incluso por muchísimos años, lastimosamente, como los de la producción fílmica en nuestro país, capaz y sea por la falta de apoyo necesario, vaya surgiendo y resurgiendo, y más todavía en un contexto de pandemia. Porque aún así, hace poquito lo teníamos al querido Agustín Núñez y nos comentaba que incluso en pandemia están utilizando la tecnología para seguir creando contenidos, Fernando. Él nos decía, no nos va a parar. Y por más que el estudio, lastimosamente, cerró sus puertas debido a esto, igual, desde las casas están haciendo con una cámara, con, no sé, con una iluminación básica. Pero aún así se está moviendo, Fernando. Así mismo es. Todo el sector está buscando qué hacer, cómo hacer, tratando de descifrar, cómo hacer hasta que podamos volver a lo que sería una nueva normalidad. Y sí, algo resaltante es que el estudio cerró su puerta en esta pandemia fue en mi escuela. Agustín Núñez es mi gran maestro. Lo importante es que Agustín sigue con nosotros y es realmente, Agustín es el gran maestro acá en este país. Justamente hace poco pasaron de vuelta Yo el Supremo, que para mí es la mejor obra teatral que se hizo en este país de lo que yo vi. Y sí, y estamos todos, seguimos y veo cómo todo el sector sigue incansablemente tratando de hacer esto porque nosotros necesitamos hacer eso y no solo nosotros, sino que el público también, la audiencia también, mucha gente no se da cuenta en el día a día de todo esto. Pero tal vez ahora con la pandemia y con este encierro obligado que tenemos se dan cuenta de qué tan importante es el entretenimiento, la cultura, el contenido en general para la vida diaria. Entonces, espero que también empecemos a valorar lo que hacemos acá los artistas nacionales y es como vos decías, si normalmente hacer una película en Paraguay no más ya es extremadamente difícil y yo te puedo decir, puedo comparar lo que es hacer allá donde vivo, resido normalmente y acá. Y acá realmente hay mucha desventaja. En Paraguay cuesta muchísimo hacer una película. Entonces, finalizar, terminar la película, de ser capaz de mostrársela al público ya es un motivo de orgullo, algo que hay que felicitar y valorar. Observamos partecitas de la película y vemos realmente lo lindo que es con actores ahí, con la afirmación que realizaron en distintos puntos, por ejemplo, se ve ahí de lejos a lo largo, ancho. Vemos, por ejemplo, imágenes muy lindas de la ciudad de Encarnación, creo que es, ¿verdad? A mí en las películas de suspenso, me encantan. Muy lindas imágenes, la megaproducción que trabajó me imagino que es gigantesca. Sí, sí, fue muy grande, muy grande, así como decías. Realmente es un placer ver esas imágenes. Me gustó muchísimo la fotografía de esa película, se disfruta muchísimo. Qué genial, Fernando. Sinceramente estamos agradecidos, el hecho de que nos hayas ofrecido un poquitito de tu tiempo para hablar de esto, de lo que vamos a disfrutar el próximo sábado a las 9 de la noche por el Sistema Nacional de Televisión. Yo voy a estar preparando ya ahí mi pororo. Sí. Después el tecito. O matecito puede ser también. El té, no, el té a la noche, el té es lo mío. ¿Con qué vos te vas a estar preparando para el próximo sábado, Fernando? ¿Con qué acompañás, por ejemplo, una película? A ver, ¿con qué? Un tecito, un matecito. Un matecito. La verdad que no sé, pororo no, hace rato que no como pororo. Ojalá. Eventualmente una pizza. Un traguito. Una pizza. Y normalmente agua. Agua, muy bien. Muy bien, bien sanito. Muy bien, muy bien. Ojalá alguna ocasión cercana podamos conocernos de manera personal, querido Fernando. Será un tremendo placer. Ojalá que sí, ojalá que sí. De acá un fuerte abrazo. Orgullosos de vos y de toda la producción nacional. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Fernando, protagonista de esta película, El Supremo Manuscrito. Atención, señora, señor. No se pueden perder de este estreno nacional por las pantallas del Sistema Nacional de Televisión.